Buenos días, buenos días, calen esta vista, calen esta apertura de cortinas, hermoso Caracas, ante nuestros ojos, wow, estamos alto, de verdad, alto, miren las nubes, ante nuestros pies, son nuestras discípulas, buenos días Caracas, hermoso, miren que cool, en el desayuno del hotel, te ponen ingredientes para que rellenes tu aretita baby, muy completo el buffet, si, si, estoy muy fascinado con este hotel, muy cool, oigan y una vez más, la neblina llegó a por nosotros, es muy impresionante, así dejas el paisaje desatendido 20 minutos, media hora y ya blanco, blanco, y luego a la media hora otra vez ya se ve, muy, muy loco, y se siente frísimo, nada más es aquí, ya estás tocando la neblina, te moja, helado, si, ahorita, hace frío, sabes que si, estamos, a cuantos metros estaremos sobre el nivel del mar, muy, muy arriba, muchos. Qué risa, la gerente del hotel Humboldt, se llama Mañanita, nunca había dicho ese nombre, Mañanita, ¿y cómo se les llamaron la de la noche? Veramente por eso le dieron el trabajo, estamos de acuerdo, porque tú vas a ser la gerente de día, porque te llamas Mañanita, y la de noche se llama Nochecita. Y será por las Mañanitas que les pusieron así, ¿conocen a alguien llamado Mañanita? Así se ve el hotel Humboldt por fuera, la neblina lo tapa bastante, pero más o menos para que nos demos una idea, y en efecto, neblina rodeándonos, por doquier, es majestuoso a su manera. Ah, les digo, esta cosa tapa en cosa de minutos, o sea, bien, nos tardamos tales tres minutos, cuatro minutos allá, y ya no se ve el hotel, está entre nosotros, es como una escena de la bella y la bestia, se ubican cuando los lobos o coyotes persiguen al papá de bella, así me siento. Y te bajan en un jeep, muy bello. Oigan, qué raro está el aeropuerto de Caracas, ahorita todo cerrado. Y vaya, es plena hora del día, no es ni muy temprano ni muy tarde, ahorita es el pleno apogeo del día. Estoy intuyendo, estoy pensando que es por esto de la semana radical, como que aquí en Venezuela, con toda la situación del COVID, tienen una semana flexible, le llaman, que está todo abierto y una semana radical, que está todo cerrado. Es una medida un poco rara, porque pues justo cuando es la semana radical, pues pasa esto, que no encuentras, pero nada. En sus países hay esto de la semana, de que una semana sí, una semana no. Y neme, me quería llevarme de souvenir, no sé, un ron, un cacique, un... Y me esperé justo al aeropuerto, porque dije, en el aeropuerto encuentras todo eso en los duty free y demás. Y pues bueno, como que sí, no hay nada, nada, nada. La ciudad zombie del aeropuerto de Caracas. Ah, hubiera estado bien también comprarme un uniforme de Ayulimar. Ne, ne, men. Eso hubiera estado muy cool. También quería comprar en el aeropuerto una nueva playera de la... La vinotinto. Ah, pues como es el color, la vinotinto. Que es el uniforme de fútbol de Caracas. Pero... Nada. Al parecer no podré comprarme. Pues, hermosa, bellísima Venezuela. Me retiro por ahora. Qué gran, increíble travesía. Ya el lunes comenzamos con los videos, ¿ok? Y qué videazo se grabó muchísimo de todo tipo de temáticas. Lunes, lunes estren. Así que esténse al pendiente. De verdad, se viene una muy, muy buena racha de... De videillos, de minidocumentales. Estuvo brutal, brutal. Gracias a toda la gente de Venezuela por tanto amor, por tanto cariño. Lunes, lunes, lunes. Apúntenlo en sus calendarios.